Y que... Se hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 10 Creo que no queda mucho de la historia de este... De este Volta De este modo de juego Y bueno, pues vamos a comenzar Llevo sin jugar desde... Desde hace varios días, la verdad Porque grabé varios vídeos seguidos Y llevo bastante sin jugar A Volta, pero bueno, vamos a... Vamos a darle y a ver que sale Y a ver que sale Volta World Championships Pues muy bien, estamos en el mundial Estamos en el mundial de Volta, eh Ojo Será mejor que nos registremos Pues sí Sí, a ver si he dejado ya la camarita un poco, anda No puede ser Pone que Jay Signo ya se ha apuntado Tengo otro equipo ¿J? ¿Qué pasa aquí? Bueno, debo enseñaros qué pasa si se prioriza la ambición a la lealtad Pero si juntamos tu equipo, Jay Bueno, no es el Jay 10, sino está Jay Signo ¿Cómo? Te estás equivocando, Jay Me has quitado todo por lo que trabajé Pero no mi nombre Que te ayuden tus suscriptores Si no somos Jay 10 ¿Quiénes somos? Pues somos el S de Spectres De hecho, lo somos hace bastante tiempo Esto de Jay 10 Era un poco por seguir la historia Pero El nombre del equipo lleva ya bastante tiempo Eh, cuidado Lleva bastante tiempo Cambiado Vale, vamos a seleccionar un escudo De hecho, ya cogimos el escudo y todo Es que ¿Por qué me hacen de hacer esto? Si yo ya lo tengo hecho Es una gran pregunta que no va a obtener respuesta Bueno, voy a ponerle igual, eh No voy a cambiar nada El campo preferido Sí, venga, vamos a dejar el No, tenía yo puesto No sé cuál tenía yo puesto Creo que voy a Amsterdam Voy a poner Amsterdam Que creo que es el que tenía elegido Pero vamos, es que esto ¿Para qué me haces de hacer esto si esto ya estaba hecho? Pues no lo sé Son preguntas que Al menos en el día de hoy no van a obtener respuesta Vamos a darle, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa Supongo que nos enfrentaremos a A Jay A Jay Zinho Vale Aquí tenemos el campeonato mundial Vale, pues Tiene pinta de que esto es el final del Volta Vaya 32 avos de final 16 avos Octavos Cuatro finales En finales y en final Son seis partidos Los que en principio tenemos que ganar Comenzamos contra este equipo Que ahora mismo no sé cuál es Tenemos esta plantilla Tenemos este once Y con este once vamos a jugar No nos vamos aquí a calentar mucho más Vamos a por el primer partido ¡Ojo! No, no, la verdad es que no me gusta esto del Volta Pero bueno ¿Por qué llevo el 20, tío? Porque estamos en FIFA 20, ¿no? Tiene toda la pinta Sí, tiene toda la pinta Vaya R Está hecho Estará hecho si ganamos Claro No está hecho antes de empezar No importa No importa de dónde vengáis Ni quiénes seáis Todos estamos juntos en esto Aquí Y ahora Así que vamos a hacer que vean ¿Quién manda aquí? ¡Sí! ¡Sí! Pues vamos a por ello Estamos contigo Venga ¡Vamos a ganar! Ahí vamos a tope Primer partido del Mundial Nos enfrentamos a este equipo Que no sé cuál es Y aquí veis que hay nuevas cosas en la tienda Porque he cambiado la tienda Muy bien La verdad es que me da igual El tema de personalizaciones Me da bastante igual Vale Tenemos aquí un estadio Es un 5 contra 5 Está Big T en el otro equipo De hecho está uno al lado del otro Me parece increíble Pues nada Nos vamos a enfrentar a un jugador de nuestro equipo Se ha duplicado Bueno, por lo menos no está Sidney Que siempre aparecía en el otro equipo Vale, vamos al partido Yo en principio estoy como centrocampista Pero bueno Jugaré donde me dé la ganas La verdad Ojo que empezamos Ojo que empezamos Bastante bien No sé por qué no me ha pasado el balón a mí No me ha dejado cogerlo Vale Pues marcamos el primero Ha sido bastante sencillo La verdad Ha sido bastante sencillo el comienzo Vale Pues Big T que marca No he visto si es por goles Es por tiempo Vale, es por tiempo, eh Es un partido No es un partido al primero que marque No, no Es un partido Normal, digamos Vale, bien Bien porque se la he pedido Porque si no se la llevo a pedir No me la pasa Oye, hemos empezado bastante sencillo No sé en qué dificultad está esto No he tocado dificultad ni nada Desde la última vez que jugué Supongo que estaba o en clase mundial O en leyenda Oye, tío Con ese regate no me voy de nadie Me he hecho falta Sí, pero Pero es que no te vas de nadie con eso El pase ha sido lamentable Ojo que Big T se queda solo Ojo que se queda solo Ojo, ojo Fuera Vale Pues No sé No parece que esto vaya a ser muy complicado Al menos el primer partido Seguro que después se complique De hecho, hemos visto que el equipo De Jay Es con todas las leyendas Así que Mucho Mucho cuidadito A ver Gran pase, sí Gran pase Tócala Entra por banda Vale, ya está Vale Vale, pues se ha intentado Se ha intentado Lo va a cortar ahí Sí, va a cortar ahí Perfecto Toca atrás Toca atrás Y vamos con calma Vamos a ir levantando ¿Por qué no? ¿Os imagináis ir así Hasta la portería? Bueno Bueno, vale, vale Provocamos un córner Atrás Y con calma Tocamos atrás Estamos 2 a 0 ganando Con la calma Sin prisa por atacar Aunque de momento Este partido es Bastante sencillo Usted ha sido bastante sencillo La tienes Te ha sobrado levantarla Pero bueno Ha marcado yo el rebote Pues vale Bien, le ha sobrado levantarla Si hubiese tirado de primera normal Yo creo que habría marcado Vale 3 a 0 De momento Eso es un partido Bastante sencillo Uf A ver Le ha sobrado levantarla Pero habría sido un golazo Hay que decirlo Ojo Vamos a seguir presionando Tío Y ahora voy a mirar La dificultad Por si acaso Gol de saque ¿No? Gol de saque En multa Sí Parece que sí Gol de Big T Que sabes que están Los dos equipos Y nada Pues muy bien Uf Madre mía Ya mi jugador No es el mismo De 60 de media Que he empezado Ya Ya no es lo mismo Ya es otra cosa Tío Y además Se está marcando Goles con la derecha Creo que Al menos 12 los goles Han sido con la derecha No sé si incluso los tres Pero estamos Estamos bien Estamos bastante bien Ojo Vamos a ver Uy Casi 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 me la llevo Tócala largo Juega la largo Juega la largo Juega la largo Y te la comes 5-1 Ahora miraré la dificultad Si está en clase mundial Lo pondré en leyenda Y si está en leyenda Pues en leyenda nos quedamos Porque no se puede subir más Pero no creo que es en leyenda Tiene toda la mitad En clase mundial Menos no creo Y si está en menos Pues lo subiré Ya está Vale Eso sigue simple Es que ahora mismo Durante el partido No puedo hacer nada No pero me extraña Está siendo bastante sencilla Me extraña esta Esta facilidad Bueno Pues nada Pues 5-1 Y queda todavía Toda la segunda parte Incluso queda Quedan 30 segundos De la primera Yo creo que vamos a entregar El balón aquí Vamos a intentar acabar ¿No? Adiós No me preguntéis Cómo he hecho eso He querido hacer Un amago de tiro De estos que Que hace como que Va a darle al balón Y no le da Estando en estático Y ha hecho eso Que No sé Es que es la primera vez Que lo veo Vaya Supongo que será Cosa del Volta Mira, mira, mira Vale No voy a hacerlo más Porque he perdido el balón Pero Pero Oye Tiene su gracia Mola Mola verlo Pero No tiene mucha utilidad Vamos a la segunda parte Estamos 5-1 Voy a intentar marcar más goles Tío Tampoco voy a estar perdiendo Un tiempo atrás Eh Ojo Uf Me ha bloqueado bien Cortamos Tocamos atrás con la calma Me tiro a la pared Y me ha bloqueado Vicky Ojo Vicky que se la lleva ahora Vale Pues jugamos otra vez con calma No tengo ningún tipo de prisa Adiós Te lo has comido La elástica Pase para Vicky Y Vicky Que hace el 6-1 Buena jugada Buena jugada Este tío con la elástica El pase a Vicky Vicky Que de primera se ha conseguido el gol Me ha gustado Vamos a por más Igual podemos fichar a alguien aquí ahora Hay que ver si Si hay alguno que tenga buena media y tal Que supongo que sí Estamos en el mundial Deberían ser Todos ya de 80 y pico de media Incluso yo debería tener 80 y pico de media Si hubiese jugado los torneos estos que hay Que son como secundarios Pues seguramente habría subido más valoración Pero Ya veis que tampoco es Necesario Al principio sí Al principio sí que habría venido bien jugar algo Porque estaba la cosa flojita de valoración Pero ahora mismo con 77 ya Veis que el jugador es bastante Bastante bueno Realmente Tira Vale Pues 7-1 7-1 Hay que subir encarecidamente La dificultad Vaya Ahora mismo está tío Está muy tirado Ojo Vicky contra Vicky Anda 3 para 1 3 para 1 3 para 1 Toma mano que ha metido el portero Bueno Tampoco nos vamos aquí a rayar Que vamos 7-1 Ojo el centro ¿Puede el centro? Pero lo ha puesto muy atrás tío Lo ha puesto muy atrás el centro Si lo hubiese puesto bien Ojo Anda Estás equivocado Ojo A ver que hacen Tira desde ahí Ojo Nada No me la voy a llevar Aquí sí Queda un minuto todavía tío Madre mía El partido este es eterno Y aburrido ¿Sabes? No es un partido entretenido Porque estamos ganando 7-1 A ver que hacen aquí Oh que bien lo ha visto Que bien lo ha visto tío 8-1 Bien lo ha visto No sé si es el El poker O es ya El repoker De goles Pero vamos Que está siendo un partido Bastante sencillito Mal pedido No Mal pedido no Mal pasado Vamos a decir las cosas bien tío Hay veces que se pide mal el balón Uy Uy Tomala Joder Lo he sacado Hay veces que se pide mal el balón Y otras que te pasan mal el balón Eso es Bastante diferente Y el juego debería Debería diferenciar eso Hay veces que la pides Bien En buena situación Pero el paso es una mierda Y ahí la culpa No la tienes tú por pedirla No tienes que la pasar Bueno 30 segundos para acabar Vamos a ver si Pasa esto rápido Vamos a ver ¿Me vas a entrar? Sí Creo que sí Creo que tenía la firme intención De entrarme Vale Voy a tener tiros así flojitos Para que rechacen No salga por el balón Y acabar el partido Contantes Se la estaba pidiendo Y me la ha dado Por eso Por eso he hecho Esa tontería Ojo que va a quedar el segundo No, no va a quedar el segundo 8 segundos 7 Está a parar Vale Va a ser córner Queda en 3 segundos Vamos a tocar con la calma Y ojo Porque había entrado Yo creo que lo habría sacado Portero Pero bueno Ganado de sobra el partido Nos enseñan aquí a este hombre No sé quién es Bueno Este es el centrocampista Creo 80 y pico de media Pou Pues ahí está Pou Que bueno Esto ha sido la primera jugada La primera jugada Ha estado bien 9 con 8 5 goles 1 asistencia Seguimos subiendo de valoración No tenemos puntos de habilidad Y lo que voy a hacer Es subir la dificultad De hecho el juego Seguramente Me diga de subir la dificultad Y si no pues da igual Me voy a vender yo ahora a subirla Tenemos a Yaya de Nueva York Tenemos a Seven de Nueva York también Venga vamos a llevarnos a A Seven No mira me voy a llevar a A Yaya de Nueva York Si Lo vamos a llevar a Yaya Y vamos a quitar a A centrocampista de Almacén de 74 A Gioleano Lord Vale actualizando retratos Si actualiza lo que quieras Que yo voy a subir la dificultad El juego no me dice nada Yo voy a subirla igualmente tío Ha sido muy fácil No se como lo vamos a hacer Seguramente hagamos hoy Tres partidos Y tres partidos en el Siento mi sodio Que tiene toda la pinta De ser el final No se que hace la dificultad De aficionado Creo que Lo que pasa es que He estado jugando De aficionado en Squad Battles Y es posible Que se haya cambiado La dificultad Predeterminada del juego Vale He puesto clase mundial He puesto clase mundial Vale ha sido sin querer No tenía ninguna intención De hacer esto Pero bueno Ha salido así Que queréis que os siga Voy a poner a Ah mira Tenía ya un defensa de Nueva York Pues ya tenemos dos Podría ponerlo tío Aquí te lo viste Pierde química Ah vale Pierde química Es verdad Que me tenía que fijar también En la formación Claro a este le gusta triángulo Y a este le gusta triángulo también Nos hace falta uno Que le guste diamante Como los que tenemos ahora De hecho Los que tenemos ahora La delantera No tiene No tiene como preferencia Diamante Y por eso no tiene moción de química Vale igual Vamos al segundo partido Este ya en clase mundial Este ya con más nivel Más difícil en principio Tenemos aquí a nuestro equipo Y tenemos ahí a nuestro equipo Que Que tenga a Sidney Que es real todo Tío en serio Mira que hay jugadores en volta De verdad Tienen que meter jugadores Que yo tengo en mi equipo Hay una necesidad De hacer eso Tío Es que no lo entiendo Mira que tiene que haber jugadores en volta Como para que me ponga Los mismos jugadores que tengo yo En el otro equipo Bueno ya veis que presionan mejor Ya veis que presionan mejor los rivales Se nota el aumento de dificultad ¿No? Hemos subido dos niveles de dificultad A la clase mundial Y si vemos que en clase mundial Vamos bien Pues jugaremos en leyenda No Yo me había dado cuenta antes Vaya de que Algo fallaba ahí Evidentemente No era normal Ganar el partido 8-1 Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer ahora Ahora va a ser un partido Más difícil Pero yo creo que Se va a poder ganar igualmente Ojo 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 Esos regates a detrás Tío Que en aficionado te vale Pero en clase mundial Arriesgas muchísimo Mírala Ay El pase era malo Tío El pase se lo ha dado Directo al defensa Si me lo llega a tocar Un poco más atrás Pues habría llegado yo En carrera Y bueno Quién sabe Podría haber acabado Con la jugada Ojo este con los regates Ojo con los regates Que el defensa ahí Se lo ha comido Vale Vamos rápido Vamos rápido Arriba Vale Poco atrás Poco atrás Porque si no se va a liar Hola Hola ¿Qué hacéis? Jodala Vale Mírala Mírala Pero Mírala Pero Pásala bien Ojo desde aquí Ojo desde ahí Que había espacio Y el tiro era bueno El tiro era bueno realmente Vale De momento Veis que Cuesta más Cuesta más evidentemente Con el aumento de dificultad Pero yo creo que se va a poder ganar En el partido Hay que confiar Puede salir la presión Ojo Vale Casi Casi Claro El tema de salir a la presión Es que dejó el espacio Veis tía Ha estado Muy fino ahí bloqueando ese tiro Voy a cubrir atrás Ojo Madre mía Como se han comido ese pase Como se han comido los compañeros ese pase Vale Tócala atrás Tócala Vale Vale Este se ha quedado aquí atrás Haciendo la cobertura Se me ha ido el balón No es que me la haya quitado Es que el balón se me ha ido Me parece increíble Ojo que va Dos para dos Este levantando el balón ¿Dónde va? ¿Dónde va este? ¿Era es nuestra? No Suya Ojo que cubra alguien arriba Por favor Cubre al de arriba Tapadle esa línea de pase Mi compañero está Que nos enteramos Vamos a ver ahora Si podemos salir No Repliegan bien Tampoco es un campo muy grande Me da tiempo de sobra De De volver Vale, vale, vale Ahí se la había comido Vamos a arriesgar aquí Con el tiro al palo Tío Al palo Me ha tramezo la segunda parte Pero No, no Pero espérate Marcan Uf Casi marcan Después de haberle dado yo al palo En esa Misma jugada Habría sido Habría sido Jodido Vamos a dejarlo aquí Ahí he fallado He querido arriesgar un poco desde lejos Vamos a presionarle Ojo, ojo, ojo Que me la podría haber llevado Y si me la llevo a llevar Habría sido un mano a mano Que podría haber acabado Perfectamente en gol Vamos a la segunda parte Y a ver que se cuenta aquí Este equipo Que no está jugando mal Pero tampoco está aquí Jugando un super partido Ojo, ojo Que arriesga Ojo que arriesga Ojo que arriesga La portera Bueno Lo van a sacar bien Porque nadie me acompaña en la presión Tío No hagas esa tontería Por favor Ha hecho la tontería esa Para darle con la izquierda Si lo hubiese dado a la derecha Yo creo que habría llegado Ese balón Y no habría perdido Bueno No habría perdido la posesión No Habría ganado la posesión Mejor dicho A ver Ojo Vale Me la llevo Vale Vamos dos para uno Vamos dos para uno Podría tirar un peor test mark Que mi compañero No lo sé Pero lo he arriesgado yo solo He arriesgado yo solo Porque no tenía línea de pase Pues nada Pues a seguir intentando Aunque voy a Empezar a pasarse A la más a la máquina Creo Tiene más precisión Toma Ahí lo tienes Ahí lo tienes Perfecto Marcamos el primer gol A falta de dos minutos Para el final del partido Pero Ojo que no está hecho Ojo que no está hecho Que esta gente En un momento te llega Y te marca Ojo Vale Me la llevo Me la llevo Me la llevo No Joder tío Ahora sí Ahora sí te la llevas Ahora sí te la llevas Jógalo atrás Ahí lo tienes Ahí lo tienes Que no se entera Que no se entera Que lleva de espaldas al balón Tío No se ha enterado Tío Del pase Se ha quedado solo Se ha quedado solo Pou Jógalo largo Toma la pared Toma de nuevo El control largo Tío El control largo Si llega a quedar El control El control un poco más corto Habría sido gol Pero un dos para uno De hecho había dado ya El pase Bueno Ahora parece que van a arriesgar Un poco más Están perdiendo Es lógico Y hay que defender Un poco más Ahí está Bien Esa que es delantera Pero bueno Ya veis que Como yo subo Pues se queda atrás Que se joda Está arriba Porque Porque da la química Y tal A ver Compañeros Por favor Por favor Por favor Esa defensa Vale, vale, vale Queda un minuto Queda un minuto Vamos a ver que podemos hacer En un minuto Ojo la jugada rápida Ojo la acción rápida El pase ha sido malo Se la juega La pierde Está bien intentado Está bien intentado la chilena Pero si me llega a tirar la pared Me quedaba sola Si me llega a tirar la pared Me quedaba sola Vale Ojo, ojo, ojo Uf Uf que me presionaba bien Toco la atrás Bien Con calma, con calma Que quedan 30 segundos Que quedan 30 segundos No hay que arriesgar el partido Ti, ti No me lo puedo creer Tío La que iba liando Ha sido falta Pero La iba liando Va la mano atrás Y asegurar el partido Asegurar Faltas acumuladas 0 de 1 Vale, sí, sí Eh Vale No vamos a llegar a 5 Ojo que me la he jugado ya ahora Ojo que me la he jugado ya ahora Quedan 10 segundos No queremos un tiro Desde el centro del campo Como la otra vez Y que nos marquen, eh En el último segundo Nadie Nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere eso No, nadie quiere eso Ojo que la pierde Ojo que la pierde Ojo que la pierde Y el tiempo que se acaba Ganamos el partido por un gol No es un grandísimo resultado Pero es Válido Para ganar el partido Una asistencia No he marcado yo Y nada Pues a seguir Nos metemos con esto En cuartos No, en octavos En octavos Si no me equivoco Vamos a contratar a futbolista A ver Que aparece Lo mejor Rubi Almacén Diamante Este es el mejor Que ha aparecido También tenemos a este Fontanela Roma Diamante Es atacante Tiene menos media Que el delantero Que tenemos Que la delantera Que tenemos actualmente Pero tiene algo de diamante Como formación favorita Quizá eso nos puede venir bien A ver Aquí tenemos a Yaya Y aquí tenemos a Yaya Yaya Coffee Y Yaya Coffee Tenemos dos jugadores Que se llaman igual Tenemos dos jugadores Que se llaman igual Que tienen los mismos atributos Pero que tienen fotos diferentes Se llaman igual Tienen el mismo campo Misma formación Mismos atributos Pero fotos diferentes Es curioso Cuanto menos Lo hicimos Clasificados No me lo creo No podemos perder Y la gente se burlaba de vosotros Decían que no pasaríais Y sin embargo Aquí estáis Voy a beber algo ¿Sabes a qué me dedico? Es representante La empresa Lenova and Associates Representa algunas figuras del club Es difícil ver tanta profesionalidad En un sitio así ¿Profesionalidad? Bueno Salvo por lo del cruce de cables En Nueva York Este torneo podría ser El comienzo de una gran carrera Hay muchos clubes profesionales Buscando a la próxima estrella ¿Puedo ayudarte? Piénsatelo Bueno ¿Qué ha pasado? Creo que quiere ficharme ¿Y vas a aceptar? No lo sé Puede que sí Así que se acabó No, lo pillo Ya Lo primero Sí Un equipucho no puede arruinar tu carrera Sí, ni he firmado Aún Todos se venden Venga ya Sí Mira, me da igual lo que diga Tiene envidia Tiene envidia porque a ella no le ha ofrecido nada Esto es así Eso sí Y no hay más Estamos en octavos Vamos a ver la sección de la plantilla Porque yo creo que ahí Se puede hacer algún cambio, ¿no? Podemos meter a este delantero Eh, no El de Roma Era el de Roma Que veis que tiene Como formación favorita la de Diamante Veis que la química sube a 100 Sí que es verdad que perdemos Porque Esta delantero tiene 83 y media De hecho tiene 83 y media Y tiene 82 de defensa Y 81 de física A pesar de ser atacante La vamos a dejar La vamos a dejar A que perdamos un poco de química Porque Porque es que tiene defensa Y yo estoy subiendo todo el rato Así que Mejor que Mejor que esté ahí Y después de Nueva York No estaría mal Lo que pasa es que ¿En cuánto se queda la química? 75 Se quedan 75 La química Ganamos Porque es mejor defensivamente Voy a ponerlo Voy a ponerlo Aunque perdamos un poco de química Vale, vamos a tirar por la calidad Y poco más Eh, controlamos a Revy Y vamos al siguiente partido Que va a ser el último del episodio de hoy Va a ser el de octavos de final De nuevo en Leyenda Eh, clase mundial Perdón Y vamos a ver si ganamos Yo creo que Yo creo que sí Vale, el partido antes ha sido ajustado Con 1-0 Pero Eh, creo que se podría haber ganado Por más Realmente Bueno, sin que vuelva a aparecer En otro equipo Ya Ya es típico Ya es que no nos vamos aquí a extrañar Y vamos a ver ello Jugamos con Yaya Yaya Confi ¿No? O algo así Sí, creo que era Yaya Confi Ojo Vale, empezamos aquí ya Animándonos a tirar Vale, yo me voy a quedar como atacante Como antes y ya está Ha sido fácil La cosa es que la delantera Sofía se pone de defensa Se podría poner de centrocampista Pero bueno Tiene buenos atributos defensivos Sidney que se la come Sidney que se la come Era un tiro potente Desde cerca Y todo lo que nos ha costado marcar antes Pues no nos ha costado ahora Hemos marcado el segundo tiro El primero mío Ojo que atacan estos, eh Ojo que atacan estos Bueno, y creo que un gol no No creo que decida el partido Igual sí, eh Antes ha sido un único gol Pero Pero ahora estos están llegando Ya han tenido dos llegadas aquí Y se puede liar No te pongas ahí a levantar el balón Ahí tiene que sacar el balón de ahí, tío Ojo Uf Ha blocado bien el tiro Vale Bajo ya a recibir Y que suba otro Venga, que suba Que suba otro Vale, mira, ahí está Sofía Está solo, tío No, no estaba sola Ya me extrañaba, tío No veía a nadie No, no Eso lo han ido a estar Vale, ojo que sale Ojo que sale Sidney Cuando sale a A tocarla Realmente habría que Habría que presionar fuerte Porque si robamos balón Es que Es prácticamente un gol Ojo Vale Buen bloqueo Buen bloqueo y salimos a la contra, eh Buen bloqueo y salimos a la contra Es nuestra Sí Vale Juega la aquí Perfecto No Mal pase Mal pase Y ojo a la contra, eh Ojo a la contra suya ahora Vale Se ha escorrado muchísimo No tiene oportunidad de tiro Y ha fallado el pase Vale Bien Bien, bien, bien Estamos controlando, eh Estamos controlando Con la calma Anda Anda que me ha cortado el pase Anda que me ha cortado el pase Bien Bien robado, tío Ojo Quiere entrar Quien entra El pase No le he dado tan fuerte, creo No le he dado tan fuerte Como para eso, eh Pero bueno El juego interpreta que sí Ojo Ojo esos pasecitos Ojo esos pasecitos Que arriesgan mucho No, no, no No me lo ves No me lo ves Lo había pedido Pero pensaba que el pase No iba a ir tan arriba Ojo Ojo como presiona la máquina, eh No, no me lo ves No me lo ves Ahí Madre mía Que pases más arriesgados Me dan, tío Nada, tocando atrás Con la calma Ya está Mira ahora Mira ahora Que tenemos uno menos Buf Ha bloqueado el tiro Ha bloqueado el tiro Pero me había dejado ahí Había un buen espacio Para entrar a tirar, eh Ojo quien defiende ahí Vale, bien Bien bloqueado el primero Bien Parado el segundo 20 segundos para que acabe la primera parte, eh Hay que acabar sin goles Sin contra Ojo Vale Ojo ya, ya Vamos a jugarla No juegas atrás Tío, no juegas atrás Te he estado entrando por la otra banda Vale No hay que perder No hay que perder No hay que perder No hay que perder En estos últimos segundos Se la van a jugar a tirar Vale, bien, corta Vale, pues primera parte Con un gol a favor Hemos marcado prácticamente Al principio Y estamos aguantando bien El resultado No hay mucho más Que decir Vamos a por más No, vamos a intentar Marcar alguno más Skiller se llama este Skiller Skiller No ha hecho muchas skills Al momento Ojo, ojo, ojo Salva Sidney Salva Sidney Que ya ha parado Ya ha parado dos o tres buenos Ahí Ahí he despejado yo mal Pero bueno He hecho lo que he podido No sé para dónde sacarla Vale Pues ya está Vamos a aguantar aquí Con la calma Y ya está Sube alguien Sube alguien Para que le tire el pase largo Parece que no Mira, espacio Míralo el espacio Que bien ha cortado Que bien ha cortado aquí El El rival Cortad línea de pase Por favor Equipo Cortad la línea de pase No es tan difícil ¿Puedo poner instrucciones? No, no puedo A ver Puedo cambiar Equilibrada Defensiva O O cosas así Pero no puedo Dar instrucciones De tipo Fuera de juego De De presión alta Vale Ojo Aguanta Aguanta Que entro No A ver Sí, entra Pero no ha sido bueno el pase Minuto 40 Para acabar este partido Y de momento Estamos ganando Por un gol Ojo Ojo No me importa Que sea falta No me habría importado Que hubiese sido falta Una falta ahí No es peligrosa Ojo Me la llevo Buf Me la llevo Pero se va afuera Atentos ahí Atentos ahí Vamos a presionar Nada Vale Mientras toquen aquí atrás Yo no tengo ningún problema De hecho se la están jugando Bastante tocando aquí atrás De hecho se la están jugando Bastante, vale Nuevo robo que hacemos Nuevo robo que también Se va afuera Pero Quiere decirse Que estábamos Estamos presionando bien No estamos dejando que Que tengan oportunidades Ojo Se equivocó Se equivocó Pero Tío cuando yo he presionado El L2 Yo he presionado el L2 Para mantener un poco Y cuando lo presionas Te hace siempre Regatito O cosas de esas O sea Sidney las que ha sacado ¿No? Madre mía Tío Ha sacado tres Impresionantes Sidney Pero por fin Marcamos el segundo gol Vale Ya con esto Tenemos el partido Prácticamente hecho ¿Para qué nos vamos a engañar? Tenemos el partido Prácticamente hecho Porque estamos defendiendo Bastante bien Y ya está Es que no hay mucho más Estamos defendiendo bien No hace falta más Para ganar el partido Ojo Pierdes Pierdes No, no pierdes Pierdes tú No, tampoco Ojo Hay que estar rápidos ahí Para cerrar Vale Te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas Bien Ojo Que nos vamos Ojo que nos vamos Ojo que nos vamos A semifinales No, a los cuartos Vamos a esperar tío No entra nadie Buah Qué bien ha estado tío Me da de vuelta de primeras Ha estado muy bien Y hemos marcado el tercero Vale, doblete Si no me equivoco Y Bueno, doblete No sé si es doblete Da igual Hemos marcado el tercero Si, si, doblete El primero ha sido mío Y nada Bueno, vamos a los cuartos Al final 3 a 0 Ha sido creo El mejor partido de los tres Teniendo en cuenta Que el primero estaba beneficionado Y ahí está Ahí está 3 a 0 9,5 de valoración Dos goles Una asistencia Buen partido Buen partido La verdad Tres puntos de habilidad Que conseguimos Y Vamos a Seguir en este Torneo No voy a tener que repetir De momento Igual viendo al final Me toca repetir entero Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Diamante Alguien con diamante Este es Pou Pero este ya lo tenemos ¿No? Este jugador No es exactamente igual Que este En la izquierda es Pou Y este es Roger Powell Que claro Pou es La abreviación De Roger Powell Es el mismo jugador Sí, sí Es el mismo jugador Lo podéis ver aquí Es el mismo jugador No sé por qué Me da opción Al coger el mismo jugador Que ya tengo La verdad Es un poco Un poco tontería Chabame loco Pero lo veo un poco tontería Tenemos aquí Aguero Que es de Campo Buenos Aires Y tiene formación diamante Lo voy a coger Porque es mejor Que el de Roma No lo voy a poner Porque Sofía Tiene más Defensa más físico Y como yo siempre Me suelo quedar arriba Pues es Sofía La que Se suele quedar Más atrasada Estamos en los cuartos En final Nos enfrentamos a Boca No parece Boca Juniors Pero es Boca Y eso lo veremos En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós